¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y antes de continuar con el vídeo, os voy a enseñar dónde he comprado las skins para hacer los contratos. Se llama Skin Baron y es un mercado de skins donde puedes comprar y vender tus skins de CSGO por dinero real. Y además, las skins llegan a estar un 30% más baratas en comparación al mercado de skins. Os voy a poner varios ejemplos en pantallas para que veáis que no miento. Tiene varias formas de depósito como Paypal, PaySafe, Car, G2A Pay. Y además, si compréis las skins con Trello, se guardará en vuestro inventario de la página. Por eso no tenéis que preocuparos. Si queréis vender las skins, simplemente dais al botón de vender, os aparece el inventario, seleccionáis la skin y os van a enseñar a cuánto lo queréis poner respecto al mercado de Steam. Os llegará una oferta a vuestra cuenta y simplemente aceptáis y ya estaríais vendiéndola. Si queréis ahorrar dinero o conseguir dinero real por vuestras skins, este es el mejor lugar. Os dejo el enlace en la descripción. Y ahora sí que sí, vamos al lío, chicos y chicas. Kakuli Volumen 2 se titula el primer clip del día de hoy. Así que vamos a ver, primer salto, no espotea a nadie y se acaba de marcar un colateral haciendo la de Kakuli. Bueno, este espero que no haya llevado nada. Siguiente clip, vamos a ver a Zyku haciéndose un Ace a Deagle contra Gambit. Que por cierto, si queréis ver las mejores jugadas del último evento del año de Counter-Strike, por favor, decídmelo en los comentarios. Os traeré el vídeo de una. Fijaros, Apex, cómo le gusta, es un crack. Siguiente clip, Clash 1 vs 4. Vamos a verlo. Uy, el primer tiro muy rápido. Acaba con el enemigo de Jungla. Vale, vamos a ver ahora cómo lo gestiona. Muy buen humo. Me parece excepcional para poder pivotar a Firebox. También puede mirar CT. Muy bien. Situación complicada ahora, y más cuando le siguen en toda la cara. Vale, perfecto. Acaba con el segundo. Ahí está el tercero. Y como veis, este humo le viene formidable para meterse en él. Bueno, ese es yo. El tercer tío estaba de la hoja. Supongo que como estaba plantado para CT, ha dicho, pues estará ahí. No, lo siento, te lo han metido. Y también la ronda. Siguiente clip, un 1 vs 4 para salvar el partido. Vamos a ver. Pues sí, porque Copenhague flipad cómo va. O sea, 15-14 con un mapa de ventaja. Así que era eso. O sea, acababa el partido. Se pone a excusar. Yo creo que le da tiempo, ¿no? Uy, no sé si le da tiempo. Acaba con él. Maravillosa jugada. No me gustaría ser uno de los miembros de Copenhague porque los habrán rasgado que lo veas. Vamos a ver el siguiente clip. ¿Qué dice Simpson enviando un smoke a Kroos de Mar? ¿Qué significa esto? Vamos a ver. ¿Vale? ¿Vale? ¿En serio le llega el smoke? ¿En serio le llega el smoke? ¡Hagan con él! Pero, ojo, ¿cuántas veces? Miren los comentarios si habéis hecho eso alguna vez. Bueno, vamos a ver el siguiente clip. Ojo, ojo. Vamos a estar resbalando todo el mundo. Maravilloso. Es que se acaba de marcar aquí el compañero en el mapa de vértigo. Vamos a ver cómo piquear el conector en miras. La calidad creo que no va a ser la mejor de la historia, la verdad, por lo que veo. Es que ese movimiento tan sexy, ojalá algún día lo domine. Simple acuchillando a Grimm. Vamos a verlo. Bueno, como sabéis, Navi está en el último evento del año avanzando todo el rato por la loser bracket. Madre de amor hermosa. Y al parecer tenemos reacción de Grimm. Chicos y chicas, vamos a esperar para verlo. Navi intratable. Muy bien contra Gambi con ese 2 a 1. Como digo, si queréis lo fail, si queréis las mejores jugadas, lo tendremos ahí. Se descojona. Yo no sé si me reiría tanto. Siguiente clip, un 5K con la Deagle. Eh, coño, pues parece igual que lo deja el 1. Bueno, de momento dos balas increíbles las dos de este coche. Y el colateral. Oh, mamá. Bueno, si quieres escapar después, en plan, bueno, ya me he pasado la vida. Y último clip, antes de pasar a la segunda sección, no muevo la mira y me cargo a todo el equipo. Eh, ¿cómo es eso? Vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro. Bueno, aquí acaba el clip, pero... What? Eh... Creo que no he visto esto tan heavy en mi vida. En fin, chicos y chicas, toca el turno de ir a la segunda sección. Hora de reírnos, hora de pasar un buen rato. Vamos a ver a Stewie siendo Stewie. Vamos a verlo. En este caso, en el túnel, antes de enfrentarse entre ellos. Vamos a ver. Y te lo sacamos fíjole. Uuuuuh. Bueno, bueno, se está riendo todo. Se está riendo todo. Te lo leyes desfollándose. Stewie siendo Stewie. Definición de momento incómodo. Vamos a verlo. En este caso... Están en palas. AWP en mano. Falla el disparo. No sé si el otro tiene Diel. También falla todo. Se vuelven a gastar otro cargador. Mátalo ya, por favor. A ver, incómodo tuvo que ser. Al menos acabases con él. Siete clip. Boomish haciendo la jugada del año. Joder, con el túnel de vestuario, ¿no? A ver qué pasa. Estoy muy diciéndole algo simple. Vamos a ver. No sé qué están hablando. ¿Qué van a hacer? ¿Piedra, papel y tijera o qué? Uuuuuh. No le dan ni la mano. No le dan ni la mano. Hostia, eso ha sido muy bueno. Ha sido muy bueno. Boomish es un cabrón. Eh, no nos vemos y nos movemos en círculos. Vamos a ver. A ver. Nos movemos en círculos. Vale, ahí acaba con el primero. Vale, le ve. Pero no le puede disparar porque el otro va más rápido. Y acaba con él. Espérate que tenemos vista, chavales, este arriba. Vale. No me jodas, tío. Está gracioso y el CT gana la ronda, chicos. Porque evidentemente la había visto y sabe que está ahí haciendo el bobo. Y último clip antes de acabar el vídeo de hoy. Uh, que ni en su premio. Bueno, al parecer ha cogido la fama, es un busteo. ¿Y eso qué significa? Que va a reajear nuestro compañero francés. Vamos a verlo aquí. Acaba con el primero. Y se acaba de enfadar. Se acaba de enfadar. Se acaba de calentar. Ojito a la silla. Ojito a la silla. Ojito. Bueno, bueno, está muy clave la duda. Nuestro compañero. En fin, chicos y chicas. Esto ha sido lo mejor de la semana. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, repete el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao.